Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y bienvenidos? Y bueno, pues estamos en un nuevo video en el cual pues vamos a ver el árbol de tecnologías de Europa Universales 4, perdón, perdón, del Age of History 3, que hace algunas horas, Lucas Kwarewski lo acaba de subir en su página web, pero vamos a hablarlo, vamos a hablarlo bien detenidamente para que ustedes lo conozcan. Bien, estamos viendo más de este árbol tecnológico que en su forma me recuerda mucho al juego de Civilization VI, que si ustedes recordarán, bueno, pues es como un árbol de tecnologías que se necesita activar uno o varios para ir teniendo acceso a los demás. Quiero imaginarme que cada cuadrito tiene un costo y debe de haber una penalización al momento de tener estas tecnologías. Si no, pues imagínense, si un país empieza a hacer todas las tecnologías en 1444, pues qué chiste tiene irse al futuro porque pues vas a estar con muchas tecnologías. Se ve que en estos casi nueve minutos en el cual el autor está enseñándonos todas estas tecnologías, pues vamos a tener muchas cosas que hacer a lo largo de la partida porque como si bien recordaremos en otros juegos como el Europa, como el Civilizations, pues cada vez que vas avanzando de este árbol tecnológico, como aquí podemos ver las bombas nucleares, pues te van a ir dando un bonus en el juego. Entonces me imagino que estos bonus van a ser muy importantes para tu desarrollo. Obviamente vas a tener que pues checar muy bien para dónde te quieres ir, para qué tecnología quieres hacer. Y ojo, pues aquí estamos viendo que no tiene guerras. Entonces si estás en guerras, pues obviamente vas a estar muy ocupado para seguir haciendo este tipo de investigaciones. No sé si cada vez que seleccionen un cuadrito del árbol tecnológico tengas que gastarte algo, puntos diplomáticos o algo así. Creo que sí, creo que sí, son como se ve ahí como una especie de librito. Entonces cada vez que van pasando los días, cada vez que van pasando los meses, pues se van, se van activando un árbol de investigación y se van activando los demás. Entonces forzosamente tienes que tenerlos todos para poder llegar al final y tener, supongamos, la bomba nuclear. Bueno, pues necesitas tener como unas 30, 40 árboles de tecnología para poder llegar para allá. No hay mucha novedad en cuanto a lo que es este sistema, ya que este sistema ya lo hemos visto en otro tipo de juegos. Pero nos hubiese gustado verlo en el Age of History 2 un poquito ya más desarrollado. Entonces aquí es donde nos damos cuenta del por qué el autor se tardó mucho tiempo en hacer esto. Entonces ahí estamos viendo todo lo que conlleva tener estos cuadritos de investigación. A mí me gustaría que me dijeran qué opinan de esta función que vendrá en el Age of History 3. Entonces para todos aquellos que nos están preguntando que cuándo llega, pues tomándolo en cuenta del juego anterior y que pues mostró el alfa, estaríamos hablando de un año y medio. Entonces yo calculo que alrededor de a mediados del 2025 podría estar listo ahora la fase entre alfa y el beta. Hay que ver qué tanto, qué tanto se ve avanzado, porque sí estoy viendo que pues el juego ya está, ya está avanzadito. Entonces vamos a ver qué sucede. Estaría padre tener acceso más a este tipo de contenido, pero pues estamos viendo que este Lucas pues está solo. No es una desarrolladora de esas grandes en los cuales bueno, pues dices oye, conozco una serie de influencers. Les puedo mandar el juego para ver qué opinan y que me den retroalimentación. Estaría muy bien que eso pasara en algún futuro, pero pues por lo pronto tenemos aquí una información que nos están llegando constantemente. O sea, ya ya vimos cómo cómo se hacen los asedios, ya vimos cómo se mueven las tropas. Tiene muchas cosas del Victoria, tiene muchas cosas del Europa Universalis 2, digo del Europa Universalis 4. Se parece mucho a los juegos de Parados Interactive Studios, en los cuales pues es a gran medida se está basando, se está basando a ese tipo de juegos y no están tan complicados. Siento yo que los juegos que hace Lucas pues son de gran manera muy, muy básicos, pero sirven como entrada a esos juegos de gran estrategia que conocemos nosotros. Pero sí estamos viendo que poco a poco se está adentrando a ese camino de la gran estrategia que le estaría pegando también a las grandes desarrolladoras, ¿no? Porque si este juego llegase a costar la mitad de lo que cuesta un juego de Paradox, pues obviamente va a ser un bombazo. Entonces ya he probado yo otros juegos parecidos a los de Paradox y no le llegan a este tipo de juego, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan diferente es el 2 del 3. Por lo pronto estamos viendo mucha información que nos está llegando en estas últimas semanas. Y eso está bien porque el autor está muy interesado de que este juego ya salga. Entonces ahorita estamos viendo en un video en donde solamente nos está dando información de cuántos, cuántos íconos del árbol tecnológico tiene. Y es todo. Entonces se ve bueno porque va pasando por eras. Va pasando por eras, entonces para que sepas que en tu jugada pues va a ir pasando eras hasta la era futurista, ¿sí? Entonces aquí ya está terminando el video. Pero pues dime tú, dime tú qué opinas, qué opinas de este video. Acuérdate de darle like, de suscribirte si no lo has hecho. Y también, pues, ¿lo vas a comprar o no lo vas a comprar? Yo definitivamente sí lo voy a comprar. Y estaría padre ya tenerlo en el canal. Sería un gran regalo para los 10 años del canal si es que llega el próximo año. En este año cumplimos 9 años, pero sería un gran regalo poderlos estrenar con ustedes. Y que coincida más o menos en octubre para lo que es el décimo aniversario del canal. Si no te has suscrito, suscríbete ahora. Acuérdate de darle like a este video. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.